El que te bote te toca darle un beso y el que bote la norma un beso y el que bote ella un beso Voy a... los bichos le van a tirar a uno Voy a buscar... voy a buscar cuatro bichos guapos Ahí tiene razón la bicha ¿Cuánto vale? 5, 35, 7 por 5 Fíjense que me da un poquito de miedo cuando uno está así como... Ahí pues que de repente pega y ¡pum! se va a sentir bien El momento es inesperado Por eso le digo, se va a sentir bien rato A la primera vez ¿Cuántos tiros? ¿Cuántos tiros? Son siete mujeres Aidy, Tama siempre quiere ser como la víctima Que él quiere que... y él le tiene que dar Y yo cuando... No, pero es que ahí ha venido varias veces y el chiste son las mujeres en eso Pero fuera chivo que yo botara acá A una gringa, papi A una gringa, sí Pero ese está bueno... ¡Ay, qué rico ese musculoso! ¡Aaah! Pero está bonito si nos queríamos remojar ¿Cuál es el chico para empezar el chico? En la tele yo le tengo un musculoso de eso viejo ¡Eeeeh! Estaría bien Estaría bien ¿Y está fácil hacerlo? Está fácil Está alellazo ¡Ah! ¿Cuál musculoso que te gustó? Ese que le está dando, está bonito ¿El tatuado? ¿Tiene? No, todo está bien Pero mira, a ver Tienes que tener cuidado porque si la mujer está por ahí, hija, te bañan rato el pelo Voy a ir a preguntar ¡Ah! Tienes que tener cuidado porque no te tienes que ir así de... No, pero con nosotros dice nada más lo que está bonito es mucho No, es bonito Que rico me lo voy a comer, dijiste, bordo ¡Ah! ¡Me diéle pues! Que musculoso, bordo Es que está chivo ¡Ay, tío! ¡La primera, bordo! ¿Para qué pasamos? ¡Para qué pasamos! ¡La vieja! Les le da bueno a cada uno Hey, ¿y aquí está tuyo, hija? ¡Y aquí! ¡Qué chica, anda con esta viejo! ¡Mucho! Pero faltó traerle el hilo a la Heydi Vaya, vaya Digo a Lipe, Lipe para que el Ipe colocaba ¡Paterna! ¡Eh! ¡Paterna! ¡Paterna! decirles que un beso el que lo vote ¡Un beso el que lo vote! ¡Un beso el que lo vote! ¡No! ¡De paterna! de paterna no el que te va a tener un beso el que te va a tener un beso jajaja 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 quedaron adentro ¡Besos! 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 Besos! ¡Besos! ¡Ahhh! ¡Bien! ¿Lo que tanto quería salir? ¿Se llama? ¡Es que Bryan le llama! ¡Branas se los hace! ¡Se lo iba a dar! ¡Ehhh! ¡Juan se llama! ¡Juan se llama! ¡Juan se llama ese muchacho! ¡Juan se llama ese muchacho! ¡Juan se llama! Hoy se llama Juana antes llamaba a Juan de la operación van a tirar van a tirar ay que guapo ay no hay tanto ay con miedo van a mirarla mira pues ay no está ay ahí vamos una gran mierda que va a dar vaya de golpe ay no ay no quítate la mano quítate la mano la fila la fila dale 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 ahora que dieron besos ajá obvio chuga en tu posto machuga beso 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 rapuzel vamos rapuzel vamos rapuzel está chivo por el abuelo tu marido tu marido tu marido no dice rapunze quitate la mamá asi ve ahhh 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 ¡Aaay! ¡Ay, Dios! ¡Bes o! ¡Bes o! ¡Bes o! ¡Bes o! ¡No, no, afuera, 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 afuera! ¡Fuera, fuera! ¡Una vez que no meladıó! ¿Te dio la visión? ¿Te dio la visión? ¿La regaste? La regaste. ¿Quien va? Besos, besos. Besos, besos. Besos, besos. Y ella enojada que fue paterna. el que me bote lo va a dar por mascada va, 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 ya dijiste va, va que el que lo bote va a ser mascada va, va va, va, va yo quiero una mascada pero bien pero bien pero bien mascada pero bien eso ay no a todos los hombres que se ve que extraña eso ay Camila aparte que vos te decís que no confía en ningún hombre pero voy con el otro vaya, dale ay ya ay ya ya casi el tuyo vaya chugar y si te toca chugar mira que vaya a ver rico beso máscada máscada como el bebo no aprovechaste no aprovechaste que era un hombre que era un hombre que lo iba a dar por hoy tenía miedo que había miedo que había miedo que no se leo que no se leo que no se leo toquenla nuestras mujeres ay que el desgraciado no quiere que le agarren a la Casey por eso que está con cosas ¡Vamos, papi yuga! ¡Es suya! ¡Beso! 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 ¡Bos chaves que tengo pulso! ¡La que hice! El Chol deviota duro isn't. Tienes que hacerle divertido que los hombres se sepiense Hasta que la bichat viste como tiró las veas Y ah que si ves Como la van a vertar ustedes Tiene que ir con fuerza, hija ¡Sapo, más cerca! ¡Sapo, es tuya, sapo, es tuya!